¡De vuelta que estamos en la locura! Estamos aquí en... No sé cómo viene... Como están, estamos aquí de vuelta aquí Lococha Tomorrow Entonces vamos a hacer una reseña Sobre la serie Riverdale Aquí ahí está mi compañero Preséntate tú, porque si no me estás No te voy a decirnoslo Sí, es una presión de mi acuelista Buenas, me llamo José Coelho Mucho gusto Vamos a dar opinión sobre la serie de Riverdale Los personajes Y sobre los personajes Exacto Aunque me ha llamado la atención bastante Y lo había visto sobre un libro que he leído Que es de... No, un libro De Truman Capote A sangre fría Me llamó la atención sobre... Porque Riverdale tiene el nombre también de ese libro Y bueno, eso nada más Y ahorita vamos a dar nuestras opiniones de cada personaje Exacto Primero comencemos con el alma de la fiesta Archie Que ambos ya sabemos Los que todos están viendo este video Ya te lo dan que Archie es un personaje de un cómic De llamado con el mismo nombre Archie Que es el personaje principal Y que tiene una vida estadounidense Una estupidez la verdad Como sea Este Archie es muy diferente al de la versión de los cómics En la versión de los cómics El Archie que conocemos es divertido Hace sus opiniones Y siempre hacía amigos a la misma hora Pero La diferencia de este Archie de Riverdale Este Archie de Riverdale Sí, es Archie El que estábamos viendo en la serie ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, este En mi opinión Archie es Es genial O sea Es un Es un Músculo Sí, lo sé Voy a borrar estas partes A ver Es El personaje principal Pero más fácil decir Es Muy ¿Cómo se diría la palabra? ¿Creído o retraído? Cuando quieren meterse más adentro Y no quieren sacar sus sentimientos Creo que es entrepido Y a la vez Este Está buscando Qué es lo que quiere Así Según O sea La serie que estoy viendo Veo un Archie No sé Qué decir Diría que es un Archie Un poco Real Ya Real Un poco así Es Quiere hacer felices a todos No solamente al solo Seguir sus sueños Como en la música Sí Más o menos Pero Lo más que le veo a Archie Es que Es un tonto Yo le veo un tonto O sea Es una chica muy buena Exacto Pero Está Voy a poner que es spoiler O sea No nos joden A los dos Voy a poner que Voy a poner que Con spoiler Nos joden A los dos En serio Como sea La verdad es que Cuando vi la serie No me atraio nada No me atraio nada O sea No sabía que era De estos cómics No sabía que era De Alca O de quien era Ya bueno Eso nada más Ahora este Sobre Betty Cooper Es la mejor amiga De Archie En los cómics Le ven así Como la chica divertida Que le ven Que siempre está con Archie Está enamorada Pero ambos sabemos Que siempre estará En la Fredzone Y para mí Creo que va a salir De la Fredzone Bueno Eso es lo que yo quisiera Porque Que esté en la Fredzone Pues creo que es veo Es veo Y además Si es un aventurgo Que le guste Y han compartido años Son amigos Desde los cuatro años Bueno Es spoiler también Pero No, no Eso de los cuatro años Lo ven Lo notan desde los cómics Los que ven Y listo Y me parece una chica Muy interesante Es mi opinión Es casi perfecta Así que Cada chico Cada vez Pues pensaría así Pero no debería De pasar eso Ya bueno Ahora este La verdad No La verdad Es que tenemos que dar La opinión De cada uno Si no Si no Estamos jodidos A ver En mi opinión Betty Yo creo que sí Estará en la Fredzone Para siempre Pero es porque Siempre les dejó Sus sentimientos A un lado O sea Literalmente Cuando está Con Verónica Y Betty Y ella quiere hacer Y quiere hacer la amiga Pero al mismo tiempo Quiere decir los sentimientos Archie ¿Qué es lo que hace? Los reprime Hombre Yo le creo que es una De esas chicas Que si no Yo nunca estaré seguro De que si él está enamorado De mí O eso de que Si no Que no Que no voy a estar enamorada Que si lo hacemos Y se acaba mal Nosotros nunca vamos a ser amigos De nuevo Esas cosas Pero también ahí viene el chico Porque el chico no está fijado en ella Y eso nota ella Por eso es que Se reprime un poco Porque no quiere obligarle también A los sentimientos Bueno y ahora pues Vamos con Verónica La peli negra Bueno Verónica En nuestro cómics También es una Chica rica O sea de familia rica Que tiene un padre Que su padre es jefe De la mejor corporación Que se muda a Riverdale También con su madre Pero en la serie De Riverdale Es diferente Muy diferente Verónica Este Bueno se cruza Más o menos En una cafetería O sea Cuando están comiendo Este Archie con Betty Estaba en una conversación Y de pronto entra Y al entrar Archie la mira Y se queda impactado Al verla a ella Y justo Este Entra ahí Y comienza una conversación Con Archie Se conoce La cosa es que Ella había llegado Recién a Riverdale Y se había incorporado También Este A la escuela A Riverdale High Ya la escuela A Riverdale High 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 En inglés Es todo eso Y Pues Digamos que Su personalidad Es Se muestra Como una persona Así No No es un noble Pero Muy valiente Y Que sabe lo que quiere Y además Este Quiere O sea Quiere cambiar Ese Esa personalidad Que tenía Y quiere ser Amiga De Betty Muy diferente A la Verónica Que conozco De los cómics Y de las series Antiguas En la Verónica Que conozco Era Como él dice Una persona Mala Que Siempre quería Estaba entre Archie Y Betty Y Betty Que cada rato Quería Hacerlos Pelear Hacerlos Toda clase De maldades Para poder Conseguir que Archie Se fije en ella Es muy diferente La verdad Muy diferente Continuamos Con Cherry Blossom Así es Esa es la hermana Gemela Blossom Es por los gemelos Blossom En los cómics Cherry Blossom Es una chica Igualito que la serie Es una Literalmente Es así O sea La vi Y es igualita Siempre quiere ver Mejor por ella Que por el otro Y a cada rato Quiere hacer la maldad Hacerles creer Y sospecha de todos Y le sucede algo Literalmente Si le robas un lápiz labial Culpará a otra persona En vez de buscar en su bolso Literalmente Lo que va a pasar Y es casi igualita A la misma Que aparece En la serie De Riverdale ¿Tú qué dices? Bueno Tenemos un poco Otra opinión Sobre ella No me hará tanto Pero es una chica Que hay que tener De bastante O sea Es la Popular Es muy Muy popular O sea La más popular De toda la escuela Así que Va a traer un montón De consecuencias Sobre todo Y además Sobre A ver Sobre ella Que ya Que ¿Su personalidad? Pues todo Tiene personalidad De suenecas Así que creo Que es interesante Me llama la atención Más Su 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 Frialdad En Curpar a las personas Y de manipularlas Así que Pues no me cae muy bien Es así Es una víbora Pero de sangre fría Ok Continuamos con un personaje Que yo no pensé Que sería de Su personalidad sería así En Riverdale Porque nunca pensé que sería así Torombolo Es un personaje en los cómics Que la verdad Era muy gracioso O sea Tenía la personalidad tonta Andala Andala nomás Era una Tenía la personalidad un poco tonta No No hacía No hacía gran cosa O sea Ayudaba a sus amigos Sí Pero a cada rato que lo hacía Lo hacía por la comida Lo hacía por tonta estupideces Esas cosas No le veía mucho el caso Porque siempre decía Era como Goofy Enlace de Mickey Mouse Era una persona muy tonta Pero en Riverdale Ha cambiado mucho La verdad Continuamos con lo huevo Mi amigo Si no estamos jodidos Cabrón Dos mil años más tarde Sobre Torombolo Es un narrador muy bueno Y este Es como un investigador Es su amigo de Archie Creo que Va a ser O sea El que va a descubrir O sea Cada misterio que hay Sobre ellos Va a ser este Un O sea Es como Va a formar un grupo Y van a hacer Esas investigaciones Ellos mismos Entre compañeros Para saber La verdad Y él va a ser El que Bueno El que manda Literalmente Aparte de eso Este Jones Pues tiene Una personalidad Un poquito Este Así Autista No tanto Pero es Un poco Desarruido La verdad Ya me perdí en esa parte Pero Si lo sé Pero es lo único Que tenemos Porque algunos Ya son solamente Con el trailer La verdad También tenemos Otro personaje Que es un poco Misteriosa Porque yo Cuando la conocí En los cómics Y en la serie animada Era una viejita Peliblanca Y toda esa huevada Era la Miss Caffley Y algo así La profesora No me acuerdo Es un poco Un poquito Monce Su apellido Si Para mi Si es una víbora En serio Víbora Pero La profesora Que yo conozco En las series Animadas Y en las cómics Era una viejita Viejita Era Tipo Tipo De las que Te encuentras Exacto Ah De archi Esta profesora La verdad Es que no pensaba Que cambiarían Tanto al personaje A hacerle Dios mío O sea Su Es Tan grande Bueno Para mi Creo que va a tener Consecuencias Y además O sea Tener así Una relación Alumno Profesora Pues O sea Cualquier Estudiante O sea No es mi opinión No es lo que yo haría Pero Creo que es algo así Como que Nada Como es eso De tentación ¿La tentación De la víbora? No, no, no Eso de Es cuando Ah O sea ¿Se refiere a una mujer mayor? O ¿Cómo lo dirías tú? Lo prohibido Ah La fruta prohibida La manzana Ya bueno Algo así Lo veo Es algún amor Prohibido En que Si es que cae uno Van a caer los dos Y la profesora Le tienta a ella Para que no hable nada Así que No la veo buena persona Y además No me cae bien La verdad es como La víbora De la que le tienta a Eva Que muerda la manzana De la discordia Si La verdad Le veo así La verdad Esos son los únicos personajes Que podemos decir hasta ahora Porque solamente hemos visto Los dos primeros capítulos No hemos visto mucho La verdad Pero es que los personajes Son tan únicos También está la cantante De las púsicas ¿No? Jessy La morenita La morenita La verdad En la serie Jessy No la conozco mucho Porque no había mucho En la serie De las Jessy Las púsicas Pero si Se conocían mucho Por la música Por todas esas cosas Y la verdad Aquí cambia un montón Aquí cambia un montón En la serie Riverdale Por ejemplo En primera Jessy En la serie De animada Era caucásica Y acá En la serie Riverdale Soas son afroamericanas La verdad La personalidad de Jessy Era divertida La que animaba al grupo La que hacía todo Era la líder Claro Pero acá En Riverdale Es un poco diferente La verdad ¿No? Si Creo que si Bueno No puedo poner mucho De la verdad Bueno Si La hemos visto Era Era un poco retraída Cuando se edificaba De las músicas No dejaba Que alguien de fuera Le ayudaba O sea ¿Te acuerdas? Archie quería Que le dieran Sus notas Sobre la música Y ella dijo No Yo quiero Que sea nuestra propia música Si Bueno Se siente Tiene un ego alto Así que O sea No es bueno También Tiene un ego alto Supongo que Tal vez va a tener Sus caídas Así que Ya veremos Ya veremos Eso Solamente Lo hemos visto Un poquito tiempo La verdad La verdad Es lo único Que podemos decirle A estos personajes Pero esperemos Encontrar más Después de la De episodio 3 Hasta la 13 Porque solamente Hay 13 capítulos No tenemos mucha información Ay Dios Esperemos que les haya gustado Esta mini reseña Sobre la serie De Riverdale Bueno Reseña O Persegación de personajes Una de las dos Bueno Persegación de personajes Este Hay más personajes Así que Tal vez En la En la siguiente O cuando terminamos De ver la serie Digamos Cada uno De ellos Y todavía Más detallado Ahorita Es como que Si Algo Algo Como se dice Una Pequeña Vistazo Ya Un pequeño Vistazo A la serie Como un coro O sea Como un contando Exacto Bueno Espero que les haya gustado Aquí se despide Lo Cochito Morro Aquí a mi lado Mi compañero José Más conocido Como Joss 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 Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Con otro video Espérennos con ansias Bye bye